Mi amor, todo lo perdona Mi amor, amor, amor Mi linda me va Mi pequeña princesa Mi linda chile Mi pequeño santi ¿Sabes? ¿Sabes? Varia, 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 varia Varia, 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 varia Y ese tema se lo quiero dedicar Para la cherecita Lupita La linda Mi chica del momento Y cabalga y sal Yo quiero ser Ahora Para el 97 Llegó mi compadre Vamos a chavos Y todos sus amores Para tu Zepirus Y tomales RG Y el Joby Tasmartia KJM Chuchito Pim Cepido Brotes Miranda Y cántale bonito Ahora Báileros desde el frente Estás igualito que ayer Chuchito Pim Cepido Brotes Miranda Caminar Para el Dito Pim Y su mano El famoso B2B Con sonido y espectro Chuchito En esta ciudad Angelino de la noche Con la lluvia Con las calles de Inalcanzable Chau Mañana más Esa noche Viturria Yo quiero ser Para el mucho Chame Chame los niños Sin futuro Yo quiero ser Y besa mis labios Cerecita Te hace el amor Leupina Y la hermosa Esos Mi chica del momento Yo quiero ser Chuchito Tiene un sueño Tiene un sueño Bueno Pepito El brotes Miranda Es el reír Inigualables de la luz Es este amor El famoso Mi Dios Es muy rosa loca Sin tapo Hermosa chiqui Y este es un tema más Te quita de la etapa Para el mojito Sabes Ahora leupitas Sabes Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Y claro Yo quiero ser Para Giovanni Mendoza Amor, amor, amor Mi chica del barrio No ¿Dónde quedó la Rivo Ahora Una mañana más Para mi línimo dragón Y el amor de su vida En el cielo Con todo el amor De que pasar Del mundo mundial Quiero poderte Al famoso pepino Y estar cerca De que me falla Ahí En el tiempo Me encanta Organización Trabajita Trabajo De las cinco De mayo Oriental y Puebla Lo dice, dice Somos las tiendas Manas Unidas Motorolos Para encontrar Los niños sabios San Juanita Sadeo Que lo digas a mí ¿Y cómo se llama? Yo quiero ser Que besan mis labios Cerecita López Que besan el amor Para hermosa El que duerme en tus brazos La neta de López Yo Bajorera Mi chica del momento Para cariños Serí Hermanas con él Mi chica del barrio Lo bueno que no tienes nada Ahora Y si se enoja Mi chica del barrio Uy, pues perdón Manía 97 ¡Ahora! ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Órale Lupita! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Yo quiero ser Mamacita Rosa ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Para todas las vidas Seguro que sí Las brezas Que piden amor La belleza Yo solo saludo para la más hermosa Lopita Oriental en Puebla Y el famoso Ken ¡Eh! ¡Chao! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Para que yo trinta de llorada Solo me comparen ¡Chao! ¡Chao! ¡Vaya, vaya, vaya! Amor, amor, amor La linda es Dios En el cielo Dios En la tierra los muyos Y que el tra Me encuentre aquí para mi eternidad Para cari pao Chapa y pri Y el trago En la eternidad Primero Ponte zapatí ¡Hambre! ¡Hombre! 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 Yo quiero ser el que besa mis labios Altito mi Que es el amor Famoso chuchito mi El que duerme Pero te ve la cruz No la chica del barrio El que El famoso centavo Cerecita Lupita Y la hermosa Angie La linda mi chica del modelo Son Para mi chica del barrio que ya se quiere llevar a las D-Boys Dile algo Lupita por favor Es que dice que ya fue la chica del barrio por los panes de fiesta Ya quiere que se lo rellene las D-Boys